Hola, te saluda Mario Alberto Tibanta, director de metalmecanicafacil.mahtg.com En este video les quiero compartir todo lo relacionado con el cálculo de piñones rectos en el sistema módulo. Bienvenidos. Los piñones, al igual que las poleas, son un medio muy eficaz de transmitir movimiento entre ejes. Sin embargo, la ventaja del piñón es que no pierde la fuerza ni la potencia en la transmisión del movimiento. Dentro de toda la gama existente de engranajes, el más característico es el piñón recto. Solo bastan dos datos para elaborar un piñón recto. Estos son, el número de dientes que se designa con la letra N mayúscula y el módulo que es la relación existente entre el número de dientes del piñón y su diámetro primitivo si se trabaja en el sistema métrico. Y lo designaremos con la letra M mayúscula. Estas son las fórmulas DP es el diámetro primitivo y es el cilindro teórico que siempre permanece en contacto tangencialmente con él o los cilindros de los demás engranajes. Diámetro primitivo es igual a módulo por el número de dientes. DE es el diámetro exterior del piñón y es el diámetro al que se debe tornear el material del piñón. El diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más dos veces el módulo. H es la altura del diente medido desde la periferia del piñón. Al momento de expresar el piñón la altura se mide bien sea con un comparador de carátula o con los collarines graduados de la fresadora justo en el momento en que la fresa hace el corte con el material del piñón. La altura del diente es igual a 2,167 por el módulo. DC es la distancia entre centro y centro de dos piñones que engranan entre sí. La distancia entre centros es igual a la suma de los dos diámetros primitivos de los dos piñones divididos entre dos. Bueno, ahora vamos con ejemplos. Encontrar el diámetro primitivo, el diámetro exterior y la altura del diente de un piñón que tiene 14 dientes y módulo 2,5. Como dije antes, solo bastan dos datos para calcular un piñón recto en el sistema módulo, el número de dientes y el módulo. Entonces, el diámetro primitivo es igual al módulo por el número de dientes. Diámetro primitivo es igual a 2,5 por 14. Entonces, diámetro primitivo es igual a 35 milímetros. Diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más dos módulos. Diámetro exterior es igual a 35 milímetros más 2 por 2,5. Diámetro exterior es igual a 35 milímetros más 5. Entonces, diámetro exterior es igual a 40 milímetros. Debemos tornear el material del piñón de 40 milímetros de diámetro. altura del diente es igual a 2,167 por el módulo entonces altura es igual a 2,167 por 2,5 entonces altura del diente es igual a 5,42 milímetros la altura del diente del piñón se toma desde el primer corte tangencial de la fresa con el diámetro exterior del mismo ¿qué pasa si se conoce el diámetro exterior y el número de dientes del piñón pero no se conoce el módulo? sencillamente con los valores del diámetro exterior y el número de dientes debemos despejar el valor del módulo y el problema está resuelto veamos sabemos que el diámetro exterior es igual a diámetro primitivo más 2 módulos esta será la ecuación número 1 también conocemos que el diámetro primitivo es igual a módulo por el número de dientes esta será la ecuación 2 si reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1 tendremos diámetro exterior es igual a módulo por el número de dientes más 2 módulos esta será la ecuación 3 finalmente si de la ecuación 3 hacemos factor común el módulo entonces diámetro exterior es igual a módulo por el número de dientes más 2 y si de la anterior expresión se despeja el módulo entonces se obtiene que módulo es igual a diámetro exterior del piñón sobre el número de dientes más 2 esta es la fórmula para encontrar el módulo de un piñón del cual únicamente se conoce el diámetro exterior y el número de dientes si corroboramos la fórmula pueden elaborar o fabricar piñones en el sistema módulo simplemente hay que identificar bien los datos conocidos y aplicarlos según el caso bien sea para encontrar los diámetros y la altura del diente o encontrar el módulo de un piñón dado como siempre en metalmecánica fácil tips ideas y fórmulas para simplificar y hacer más sencillo el mundo de la mecánica industrial si te gustó la información que te acabo de compartir y piensas que te ha servido te voy a pedir esto primero, visita metalmecanicafacil.mahhtg.com para aprender más trucos, tips y soluciones en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica segundo, recuerda suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con más información valiosa pueda avisarte tercero, haz clic en me gusta y pon tu comentario o tu inquietud, será todo un gusto responderte y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información seguramente alguien puede necesitarla espero que todo lo que he visto hoy te sirva y te sea de mucha utilidad se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafacil.mahhtg.com hasta el próximo video Música 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 Música